Hola que tal, bienvenidos al video del día de hoy, el día de hoy vamos a seguir con nuestro gameplay de Octodaf Tenemos que llegar a la cafetería, ya con nuestros hijos A ver que onda, estoy desnudo, no puedes ver, alguien me ayuda Por qué, por qué son tan exhibicionistas los, los, los pulpos Ok, entonces si era, si era aquí o era... Si, si era tuya, perfecto Modo secreto, ¿saben qué es más secreto que un pulpo? ¿Lo saben? Porque yo no sé, entonces pues si me pueden decir, se los agradeceré No, vamos a buscar, vamos a... ¿Saben qué es más secreto que un pulpo? Un pulpo con corona No, pero yo quería, yo quería, yo quería Uy, está bien chido A ver, demonios, a ver No, 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 no ¡Ah! ¡Demonios! Vamos a planear. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Encuentra la llave! ¡Claro, claro, claro! ¿Aquí? ¿Aquí está la llave? No, aquí tampoco. Ok. ¡Ahí está la llave! ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La vieron? ¿La vieron? ¿Por aquí se vio? Ok. Perfecto. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¿Ya la vieron? Aquí está. La llave. Perfecto, bien. Abre la puerta. ¡Bien! Bien, bien, bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, recios. ¿Qué? Cabello es sirena. Ah, ¿cómo puedo abrir la caja? Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi cómo. Me encanta cómo hago todo el ruido del mundo, pero... Los super investigadores acá, expertos, no. O sea, ¿qué tal para reconocer un pulpo? Pero, ah, cuando se mete alguien a su casa, no, hombre. ¡No! Abraza la escalera. Tienes que ser parte de la escalera. Vamos a actudar. Vamos a actudar. Vamos a actudar. ¡Bien! Y nada más le pego así. ¡Sulga! Ah, sí, nada más le pego. ¡Ay! Lo rompí. Ok, cabello... ¿Yo para qué quiero el cabello de sirena? ¿A qué me sirve o qué? ¿Como un vestido? O sea, ¿ya con eso voy a poder pasar o qué? ¿Es necesario que solo con eso? A ver. No sé, me da miedo. No sé, me da miedo. ¡Oh! ¡Qué ropa! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Es un bonito vestido. Que de seguro me va a quedar divis, divis. ¿Cuánto? ¡Bien! Estoy solo diciendo que es teoreticamente posible. Si uno de ellos pudiera saber cómo respirar, podrían caminar entre nosotros y que los demás no saben. Por último tiempo... ¿Cuándo estás ahí, no te preocupes de desplazar el toalete? Ah, ¿ok? Vamos a destapar el baño. ¡Ay! ¿Por qué me mandan a destapar el baño? ¡Guácala! A ver. ¿Es este? Ok, pues creo que no. Creo que no vamos a tener que destapar el baño. ¡Ay, mi peluca! ¡No! Mi disfraz. Pobre doctora. ¡Ah! ¿Qué? ¿Es algo que viene de la sala de desplazamiento? ¡No! Es probablemente solo Joe. Eh, es Joe. ¡Otro gato! Va a sonar la alarma. ¿Cómo hacemos a sonar la alarma? Tenemos que prender algo, ¿no? Me imagino. ¿Puedo prender una mesa? Ya me estoy quemando. ¿Qué se está quemando? Lo que podríamos hacer es prender todo. Y aparte de prender todo. Cocinar un plátano. ¿Por qué? ¿Por qué? En esto aquí, por ejemplo. Este otro plátano acá. ¿No entra? ¿No? No entra. ¡Ah! Me quemo. Ok, ok. Listo. Joe. Vamos a ir ahí y aseguramos que sea todo. No, no. Vengan, no vengan, no vengan, no vengan. Vámonos, 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 Octodá. ¡Vámonos! ¡Metele otro pie! ¡Ay, qué tan difícil puede ser, Octodá! Ahí está. Ya. Listo. Vamos a la cafetería. ¿Y eso como para qué sirvió? ¿Solo para liberar el camino y ya? A ver, voy. ¡Ah! Perfecto. Ok. ¡Ah! ¡El día está terminado! ¡Toma de ir a casa! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Esto siempre! ¡Aaah! ¡Pobrecito! Mmm. Pero ¿cómo hago esto? ¡No, no, 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 no! ¿Qué! ¿Qué demonios? Oye, pero ya pasaron como 20 horas, ¿no? Desde que nuestra familia se fue Como porque seguirían aquí No entiendo ¿Por qué todos se ven iguales? ¿Puedo pasar enfrente de ti? ¿O me ves? A ver, ¿cómo podemos armar un lío? ¿Podemos empezar por tirarla? ¿La escalera? No, ¿no la podemos tirar? No, no la podemos tirar ¿Qué ocurre a esta gigante panza de grado? Oh, Joe ¡Qué carácter! ¡Aaah! ¡Eso es tan corto! ¿Tienes dedos de pincelos de pincel? Digo, no Sigue armando un lío ¿Qué más puedo hacer? Ok, esto hay que tirarla Ah, perdón, perdón No puedo evitarlo Ah, perfecto Un poco más, más Ya, listo Ok Perdón, fue Joe Fue Joe Ok Sería una pena que esto Quiero que se cayera, ¿no? Ah Ay, qué bonita Me tengo que meter así, tal cual Ah, bueno Ok No paso entero, pero bueno Digo, quizás patas de pulpo, ¿no? ¿Qué? No, no, no No entiendes Él fue un octopus Déjame ir Eso No hace ningún sentido ¿Cómo podría ir hasta la tierra? ¡Yo llamaré a la policía! ¡Eso lo hace! ¡No estoy crazy! ¿Cómo tendría hijos? ¿Qué cosa aparte? ¡Claramente! Supongo que no sabes algo, después de todo Bueno, entonces, vamos a ir a ir Esa es la hora de las bebidas ¿Estás no ir a ir a ir hasta que lo entiendes? ¡Es un octopus! ¡Es un padre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ni nadie el conocía? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un octopus! ¡No estoy crazy! ¡Guau! ¡Justo porque eres el derecho no significa que no eres crazy! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ok, de nuevo vamos a intentar esto! ¿Es que somos un pulpo con poderes viajar en el tiempo además Más, o sea. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo los hijos se avientan así al fuego sin importarles nada? ¿Qué? Ah, hola. ¿Cómo me vas a...? ¿Qué? ¿Por qué no me puedo agarrar así de todo más fácil? No inventes. Stacy está en el otro lado del cafetero. Ahí. Cuidado, honey. Estudido. Estudido. Me morí. Ah, no, me morí. Perfecto. A ver. No. ¿Cómo he visto que me cae? A ver. De nuevo. ¿Otra vez? Ay, no puede ser. Ok. Me encanta la música toda épica. ¿Qué? ¿Cómo para qué querría yo una corbata ahorita? No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok. ¿Estoy desafiando las leyes de la física? Pero... No sea por... ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! Todo épico. ¡Está llorando ahora! ¡Está llorando, hombre! ¡Aleluya! ¿Enchufa las tres fuentes o qué? Hola. Ah, o sea... Ah, o sea... Ah, o sea... Si ya me está viendo, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué estás haciendo, Autobús? Nada. Ah, ¿sí me puedo inventar cosas? Ah, ¿sí me puedo inventar cosas? Ah, ¿sí? Ah, sí. Ah, yo esperaba algo más chido. Así como que... Y salía del edificio y daba tres vueltas y le daba radiación. Y encárgate del chef. ¿Lo vamos a matar? No es cierto, matar es malo. Ah... Define encargarse. No! Noooo... ¿Qué está pasando ahora? Ah, ¿no? Oh, no, no... Ah... Así que ¿por qué me lo desigas? Ah... De tu familia realmente le ase, Autobús. No te preocupes. Si hasta tuvieron un hijo, dos hijos. Eso, eso es lo que me da. Entonces, ¿de dónde salieron Stacy? ¿En serio? La acción live fue una decisión interesante. ¿Quién es ese hombre? El libro fue mejor. Ok. Podemos salir, pero quiero ver si hay como más. Uy, sí tenemos, podemos ir al cine. Todo, 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 todo. ¿O no? Ah, ya se acabó. Demones. Bueno, pues no me lo esperaba, pero ya terminó otra serie. Ya saben, si les gustó, dejen su me gusta. Vamos a empezar con los jueguillos de miedo. Pero, hoy tenemos el horario así. O sea, sube hoy Octodas. Mañana se sube Fortnite. El sábado se sube Black Ops. El domingo se sube FIFA. O sea, en verdad está llegando todo lo bueno. Todo lo bueno al canal. Vamos bien, vamos bien. Vamos poquito a poquito así. ¿Cómo se llama? Constante toda la cosa. Vamos a ver por qué la música suena rara. Ok. Este... Y pues nada. Si les gustó el video, ya saben, dejen su me gusta. Suscríbanse para más juegos así. Y... Nos vemos en la próxima serie. Bye. Bruu.